¡Eh! ¿Habéis visto mi carga? Sí. Esas ya no vuelven. Tengo madera de soldado. No lo dudo. Ni pensarlo. Un día será mayor y podrá elegir. Ya lo veremos. Parece tranquilo. ¿Vivirá alguien aquí? No lo creo. Pues yo viviría aquí, frente al mar. Debe de ser un ave marina. ¿Una gaviota? Tal vez. Y es toda tuya. Mira. Me gustan las gaviotas. ¡Ah! ¡Ah!